Voy a cantar un corrido De un hombre que es muy querido Él no ha comprado su nombre Él siempre las ha podido Es hombre con mucho don Les hablo de un mexicano Es Enrique Zamaniego Cantante Zacatecano Enrique ha sido pionero De la música de banda Esto lo dice la gente En donde quiera que la anda Enrique y su tamborazo Surgió allá por los sesenta Y demostró lo que era Ante las grandes orquestas Con mucha admiración y mucho respeto A don Enrique Zamaniego De parte del señor Cecilio Doyla Morales Y sus amigos del grupo Chico Mostó Gracias Él nunca niega su tierra Nunca niega Zacatecas Tierra querida por todos Antiguo lugar de Azteca Muy grande su trayectoria Canta con el corazón Él canta por todo el mundo Pero más en su nación Él siempre canta con gusto No importa si llueve o truena Porque donde quiera que anda Le canta su villa nueva Enrique y su tamborazo Surgió allá por los sesenta Y demostró lo que era Ante las grandes orquestas Ya con esta me despido Voy cantando muy ufano Si bendije su manielo Y también su tamborazo Es que los sacatejanos somad discussions Les sacateanos Pienso 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 Si bendito Pienso 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 Gracias.